Hola a todos, buenas noches. Bueno, pues el día de hoy, la Facultad de Derecho, a través de mi persona, nos sumamos a estas jornadas de difusión del conocimiento en las ciencias jurídicas y bueno, pues para mí es un privilegio y un placer poder estar con ustedes y por supuesto agradecer al doctor Enón Francisco Morantores, director de la facultad, que por supuesto ha tenido esta idea de utilizar estas plataformas virtuales para poder tener comunicación y seguir en contacto con ustedes, porque la Facultad de Derecho sigue activa y bueno, pues por supuesto la posibilidad de que más personas se acerquen a lo que el día a día de nuestra facultad hace en este quehacer, que a pesar de la pandemia, bueno, seguimos vigentes y bueno, pues el día de hoy me toca justamente hablar de lo que es la regulación económica y las implicaciones que se tienen en la tutela de los derechos humanos y entonces esto nos permite analizar una serie de elementos que incluso los vamos a poder vincular al final con lo que está sucediendo derivado de la pandemia y entender un poco el por qué de pronto decimos por qué el gobierno, por qué las autoridades no están respondiendo de la manera que tendrían que responder, por qué no se actúa como se actúa, pero evidentemente pues tiene un trasfondo de carácter jurídico, de carácter técnico y que por supuesto los resultados que se están viendo, si bien en materia de salud puede haber cierto control, bueno, en materia económica, en materia educativa y ahora sí que en la tutela de muchos más derechos esto pues está siendo complejo. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio y por supuesto antes de esto no quiero omitir mi agradecimiento a todo el equipo que está atrás de nosotros para que esta transmisión se pueda llevar en vivo. Bueno, es mi primera experiencia, entonces de pronto como que el manejo de las plataformas es complicada, pero les prometo que haré todo lo posible para que esta transmisión sea lo más efectiva posible. Entonces, comenzamos. Básicamente la charla del día de hoy la tocaremos analizando tres puntos esenciales. Estos tres puntos esenciales son la regulación económica desde la Constitución, todo esto pues para sentar las bases y sobre todo para que aquellos que no estén muy familiarizados con la materia o que conocen un poco de ella, bueno, pues saber sobre todo cuáles son los principios rectores y cómo es que funciona a partir de lo que diferentes autores denominan como el constitucionalismo económico. Enseguida entendiendo esto, bueno, vamos a entrar a la parte relativa a lo que es la regulación económica, pero ya su vinculación con el derecho humano al desarrollo, que es de donde se parte para poder hablar justamente de la última etapa de esta comunicación o de esta charla, que es justamente las implicaciones en la tutela de los demás derechos humanos. Entonces, bueno, pues para ponernos en contexto, a mí me gusta siempre explicar a partir de qué elemento teórico yo hablo, porque sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, sabemos perfectamente que el derecho humano puede tener una serie de conceptualizaciones y el tratamiento que se da o el entendimiento que se da depende mucho a partir de qué conocimiento o a partir de qué teoría, lo que nosotros llamamos como la epistemología, nos permite hablarla. No es lo mismo hablar de derechos humanos desde un contexto justnaturalista que desde el concepto que se puede establecer a partir de un derecho positivo. Entonces, en este caso yo voy a tocar básicamente elementos que tienen que ver, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, que está a un lado mío, que tienen que ver pues con la dogmática jurídica, con la teoría de la justicia o la filosofía política, teoría del derecho y sociología en general. Mis argumentos básicamente siempre se verten a partir de lo que es la teoría de la justicia o la filosofía política, porque dentro de la actividad económica estoy completamente a favor de que ésta debe involucrar siempre valores y aspiraciones. Esto es, siempre debemos comprender cierto elemento ético dentro de la realización misma de la función económica. Y por supuesto, para que esto funcione, pues nunca debemos perder de vista el grado de eficacia que puede tener el derecho, sobre todo cuando estamos hablando de partir de una realidad, que muchas veces en materia de política económica hay ciertos sectores que se ven más vulnerados porque no se toma en cuenta la realidad misma. Entonces, bueno, partiendo de este primer elemento que yo les decía, la regulación económica principalmente se centra en el análisis de estas cinco vertientes, es decir, Estado, Economía, Sociedad y Gobierno. Bueno, muchas veces se cree que la regulación económica y lo que se conoce, por ejemplo, en México como derecho económico solamente se va a centrar en las funciones propias del gobierno o del Estado, pero en realidad no es así. En realidad, pues tiene que ver justamente con esta fusión que podemos entender a partir de la regulación misma con la actividad económica. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción, la distribución, la circulación y el consumo, este quehacer que se lleva a cabo para poder ahora sí que acceder a los bienes y a los servicios. Obviamente centrándonos en principios de carácter económico que, bueno, para efectos de esta charla trataré de no ser tan técnica, los omitiré y en caso de mencionarlos, pues yo estaré tratando de darles una mayor explicación. Entonces, entendiendo esto, cuando hablamos de qué es la regulación económica, pues tenemos que entender que esta, si bien es una rama especializada al derecho, que se integra bien por principios o disposiciones administrativas que orientan al Estado, también permite regular la actividad económica que se da entre los particulares y el Estado o bien entre particulares. ¿Para qué? Pues para lograr el bienestar social. Ese es como el principio o el fundamento esencial que prevé la Constitución, sobre todo en el artículo 25 cuando hablamos de la Rectoría del Desarrollo, porque finalmente es una de las partes, uno de los apartados en donde se consagra el principio de dignidad dentro de nuestra Constitución. Entonces, así podemos entender que dentro de la regulación económica la propia Constitución establece lo que autores, que son nuestros autores tradicionales y quienes han marcado la pauta en el estudio de este tipo de conocimiento, son básicamente Jorge Witker, por ejemplo, que es alguien en el que me gusta centrarme, sobre todo cuando estoy haciendo el análisis a partir de la teoría del derecho. Y bueno, entender que la Constitución establece en el artículo 25 la Rectoría Económica del Estado. Esto es, tiene que ver o tiene que velar por el desarrollo de la nación para que haya una distribución de la riqueza y que esa distribución de la riqueza pues llegue a todas las personas, grupos y clases sociales. También, bueno, tenemos que entender que este, digamos, ejercicio que hacer, que corresponde principalmente al Poder Ejecutivo, pues tiene que ir vinculado con lo que nosotros conocemos como planeación. Esta planeación también está prevista en la Constitución, en el artículo 26, que es la planeación económica y deliberativa. Esto que implica que cualquier decisión que se deba de tomar debe estar definida a través de previsiones y a través de supuestos en donde debe participar no solamente el Estado, sino que deben participar los tres sectores. ¿Cuáles sectores son? Bueno, el sector público principalmente, porque son los encargados de llevar a cabo esta función, pero por supuesto la participan, sectores sociales participen en la realización de las actividades. Y esto es bien importante sobre todo porque la parte que tiene que ver con la regulación de la economía social pues se centra en lo que yo les decía en un principio de esta charla, en valor a cabo a partir de la rectoría que el Estado tiene para el desarrollo de la nación. Y finalmente, bueno, lo que tiene que ver con la economía mixta, que también está prevista, por supuesto, en el artículo 25 y que en una interpretación integral pues nos lleva a hablar sobre todo el artículo 5, que tiene que ver no solamente con el derecho al trabajo, sino que tiene que ver con esa libertad de concurrencia, es decir, esa oportunidad que tenemos todas las personas de insertarnos en la economía para realizar cualquier actividad que nos permita acceder a bienes y servicios y participar de ello. Por supuesto, bueno, artículos que tienen que ver con la legalidad y, bueno, la regulación misma prevista en el artículo 27 y en el 28 para poder definir cuáles son las áreas estratégicas y prioritarias y cualquier otra área económica en donde podríamos participar. Todo esto, por supuesto, centrado en derecho interno. Ya, bueno, empezamos a hablar un poco del derecho al desarrollo. Bueno, pues nos tendremos que centrar en hablar un poco de esta recepción de instrumentos internacionales para poder hablar justamente del derecho al desarrollo. Que si bien, también el propio artículo 25, el primer párrafo, ya prevé los tres elementos básicos o sustanciales que tienen que ver con personas, elementos materiales o recursos y, por supuesto, el medio ambiente. Y, bueno, pues continuando con esto, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de regulación económica, si bien ya lo adelantaba, no solamente estamos hablando del sector público. Si bien el sector público, como se los marco aquí, pues data justamente de regular y de llevar esta rectoría del interés general del Estado, pues se centra principalmente en la actividad que son las áreas estratégicas. Áreas estratégicas que nosotros sabemos que es cuando el Estado tiene un control de cierto tipo de actividades por considerarse de interés nacional, ¿no? Ejemplos como estos, pues puede ser sobre todo el tema de energéticos, petróleo, energía eléctrica, emisión y apuñación de moneda, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pues la parte que nos interesa, que son políticas públicas. Las políticas públicas, si bien, pues se diseñan a partir de la administración pública, es decir, el titular del Ejecutivo tiene como función principal, digamos, diseñarlas e implementarlas, bueno, es importante considerar que la parte que tiene que ver con la regulación económica principal del sector público, pues involucra a estas partes. También involucra al sector social, como les decía hace un rato, aquí es donde entran los intereses públicos, pero de la sociedad. Y ya hay ámbitos de la regulación económica que nos hablan principalmente de lo que es la economía social y solidaria, en donde ya estamos hablando de cooperativas, de empresas con una relación que va más allá de la utilidad, sino que tiene que ver con participar de manera responsable dentro de la actividad económica, en donde todos los que participan dentro de esa actividad, bueno, se vean beneficiados. Y, por supuesto, el sector privado, que siempre lleva una carga importante, pero que finalmente participa dentro de ámbitos que también están perfectamente regulados por nuestro sistema jurídico y que además tienen, digamos, elementos muy definidos relativos a la tutela de derechos humanos, sobre todo cuando hablamos de competencia económica, es decir, ¿qué pueden o qué no pueden hacer todos aquellos que se quieren involucrar dentro de la actividad económica respetando los derechos de los demás, pero también a su vez ejerciendo sus derechos? Por supuesto, aquí entra, por ejemplo, derechos del consumidor, ¿no? Bueno, hay autores que ya nos hablan o nos refieren que justamente los derechos del consumidor también son derechos humanos porque están perfectamente vinculados con el acceso a bienes y servicios que tienen que ver con la protección a la salud, a la vida misma y, por supuesto, a la satisfacción de necesidades básicas o fundamentales y, por supuesto, todas las actividades derivadas del comercio exterior. Entonces, con esto yo les hago referencia, porque entonces cuando hablamos de regulación económica, pues no estamos hablando solamente del sector público o de hablar de las políticas económicas que se señalan o que se diseñan a partir de la administración pública, sino que también involucramos al sector social y al sector privado. Entonces, todo esto, por supuesto, siempre nos va a involucrar cuando hablamos de tutela de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos finalmente tienen que ser diseñados, su implementación y su ejecución a partir de políticas públicas. Políticas públicas que bien deben de estar definidas a partir de un marco. Este marco sustento se señala justamente en ese documento que cada seis años o que cada tres años las administraciones públicas diseñan en lo que es el plan, en el caso federal, el plan nacional de desarrollo, en el caso del ámbito local, bueno, los planes estatales de desarrollo, y por supuesto en el ámbito municipal con los planes municipales de desarrollo, que es lo que nos permite definir justamente los objetivos, las metas, las estrategias, y con ello poder vincularlo con un apartado muy importante, que es la definición del presupuesto. Si algo no está definido dentro de la planeación económica, entonces no podrá aparecer dentro del presupuesto en términos técnicos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahora a la situación de la pandemia con el coronavirus, no se tenía prevista esta situación, no estaba planeada, no estaba planeado hacer frente a una situación emergente como esta, que por supuesto rebasó todas las barreras que se tenían previstas para enfrentar, por ejemplo, de esas tres naturales, y bueno, ¿qué sucede? Que no hay una línea o un objetivo dentro de esta planeación, y por lo tanto se tiene que rediseñar todo este instrumento para poder hacer la distribución de las partidas presupuestales dentro del presupuesto, y tener la posibilidad de ejercer los recursos públicos para poder cubrir todas estas necesidades. Si no se hace así, entonces se está incurriendo en una práctica de, digamos, no ilícita, pero sí de forma contraria a la norma. ¿Por qué? Porque evidentemente el ejercicio de los recursos públicos pues van vinculados con principios que tienen que ver con rendición de cuentas y transparencia. Entonces, hay un montón de reglas técnicas que tienen que ver con contabilidad gubernamental, con control presupuestal, y con un montón de funciones que se tienen que observar. Entonces, quizás, sin justificar por qué la administración pública está actuando de manera lenta en el apoyo hacia ciertos sectores sociales, a partir de generar programas de apoyo, pues quizás se deba en parte a esto, porque se tiene que definir dentro de la planeación, y por supuesto hacer estos ajustes dentro de los presupuestos. Entonces, obviamente, pues políticas públicas es el eje principal para poder hablar de la implementación, sobre todo la tutela en materia de derechos humanos, desde la promoción hasta la reparación de un daño en caso de que se dé. En la economía social, pues evidentemente está dotado de un sentido humanista, tiene que ver con tutela de un montón de derechos que tienen que ver con participar en la economía, con el trabajo, con la educación, incluso con la protección del medio ambiente. Entonces, podemos ver cómo todas estas actividades si bien se van vinculando con derechos humanos. Lo mismo sucede en materia de competencia económica que ya les adelantaba hace un rato. Bueno, el artículo quinto, libertad de concurrencia, pues efectivamente nos permite participar en la actividad económica y en el ejercicio de las funciones para la satisfacción de bienes y servicios, y también pues para participar en la producción o en la generación de estos bienes y servicios, derechos del consumidor, en los que estamos insertos todos los días, y por supuesto lo relativo al comercio. Entonces, en este sentido, entender que la economía mixta llama a los tres sectores y que nos lleva justamente a una serie de actividades, pues nos permite entender que la Constitución perfectamente permite que estos tres sectores participen dentro de la regulación económica y de alguna manera alineen qué nos corresponde hacer a cada uno de los que participamos, lo que podríamos señalar dentro de la norma como sujetos económicos, y que en materia económica se les llama agentes económicos. Entonces, dentro de la economía mixta, generalmente, se hacen las tres preguntas bases que son el qué, el cómo, el para qué. Entonces, la respuesta es el qué se produce en una economía mixta. Lo que se produce es todos aquellos bienes, servicios, para la satisfacción, no solo del mercado, sino también para la colectividad. Y aquí su enfoque justamente con el bienestar social. no estamos hablando de un sentido egoísta en donde solamente importa la utilidad de aquellos que tienen el poder adquisitivo, sino que estamos hablando que si bien hay oportunidad de que se lleve a cabo una actividad de ese carácter para enriquecerse, pero también para que los que menos tienen puedan acceder a bienes y servicios controlados por el Estado. El cómo, bueno, el cómo se produce, evidentemente, se realiza a partir de estos tres sectores que ya señalábamos, todos participan, el sector público a través de las áreas estratégicas de la economía o bien a través de empresas que son de alguna forma administradas con recursos públicos, por ejemplo, empresas para estatales o bien por el propio sector privado, generando desde las pequeñas empresas, micro, pequeñas, medianas empresas o incluso ya en el ámbito internacional cuando hablamos de empresas transnacionales y por supuesto para quién, bueno, para todos los que estamos insertos en la actividad económica, aquellos que nos podemos considerar como consumidores en el sentido de que consumidores somos todas las personas, incluyendo aquellos que están dentro del sector marginal. Y bueno, en este caso la economía mixta nos permite justamente que el Estado siempre esté supervisando la actividad. Entonces, el Estado tiene una función muy importante no solamente en la definición de un plan nacional o de una, digamos, implementación de políticas públicas a través de estrategias, sino que también cumple en una función como impartidor de justicia. Y esto ¿dónde lo podemos observar? Tenemos, por ejemplo, procuradurías como la Procuraduría Federal del Consumidor que se encarga de tutelar los derechos de los consumidores a partir de la actividad del sector privado principalmente y bueno, también, por ejemplo, con diferentes organismos puedo mencionar la Comisión Federal de Competencia Económica que es el que se encarga de dirimir estos conflictos que se pueden dar a través del ejercicio de diferentes empresas cuando se presentan cualquier tipo de actividades que van vinculadas a partir de las prácticas monopólicas y bueno, por supuesto, ordenando todo eso, ¿no? Creando normas y disposiciones que permitan que la actividad económica se lleve al día a día. Y el elemento más importante dentro de la actividad de la economía mixta es justamente el tema que tiene que ver con derechos humanos. Nuestra actividad económica siempre va vinculada con esta garantía o con estas garantías. Entonces, a diferencia de otros sistemas en el caso de una economía de carácter mixto y así lo señala nuestra propia Constitución en el apartado de garantías y sus derechos humanos que efectivamente los derechos humanos están presentes dentro de la actividad. Entonces, partiendo de este punto ya podemos hablar de una vinculación de la regulación económica con el derecho humano al desarrollo. ¿Por qué lo menciono así? Porque justamente cuando hablamos de la regulación económica vinculada con el derecho humano al desarrollo, pues ya estamos hablando justamente de satisfacer necesidades básicas. y el artículo 25 nos señala perfectamente que está hablando o habla de las personas en un sentido individual pero también en un sentido colectivo. Entonces, cuando habla de la satisfacción de las necesidades de las personas, grupos y clases sociales en términos de dignidad, pues justamente a eso se refiere. Entonces, se está haciendo una, si hacemos una interpretación de la norma, pues efectivamente se refiere justamente a ello, ¿no? ¿Por qué podemos hablar de derechos humanos? Bueno, ya lo mencionaba hace un momento para citar ejemplos, bueno, consumidores que van vinculados con el derecho a la vida, por ejemplo, el acceso al alimento, acceso a la vivienda y, bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con satisfacer necesidades fundamentales y, bueno, también ya hay una corriente que empieza a desarrollarse dentro de este tema derivado justamente con anular la afectación que el sector productivo puede llegar a cometer en contra de las personas, ¿no? Ya hay toda una rama en la que, bueno, en algún momento que nos motivó de esta charla podremos incluso hablar que es esta vulneración de derechos humanos por parte de las empresas, ¿no? Que en la actualidad, bueno, en México se ve más desde una perspectiva de la responsabilidad social, pero que de alguna manera ya permite o involucra al sector privado en la tutela de derechos humanos y no únicamente, como lo tenemos previsto dentro de la Constitución, ese monopolio dentro de la garantía de los derechos humanos siempre se le ha otorgado al Estado y se ve como una obligación principal, pero eso no significa que quede extinta la actividad privada también en la observancia y sobre todo en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Entonces, si nosotros lo entendemos así, la regulación económica efectivamente prevé el derecho al desarrollo y así lo vemos porque estamos hablando de satisfacción de necesidades para las personas, pero también involucra un respeto al medio ambiente. El artículo 25 habla de este desarrollo sustentable, de este respeto al medio ambiente y que involucra incluso la ética planetaria y no solamente la ética material. Entonces, cuando estamos hablando del derecho al desarrollo, pues no solamente nos vamos a centrar en la actividad económica, solamente en el quehacer de la actividad propia para producir bienes o servicios o recursos materiales, sino que implica, como les decía hace un rato, bueno, la protección de intereses colectivos e individuales a partir de esta visión humanista en donde el centro o donde el objetivo principal es justamente las personas, donde se busca, por supuesto, además de tutelar estos intereses colectivos e individuales, pues que se permita el acceso y la satisfacción a necesidades fundamentales, todo siempre basado en este principio de dignidad. De pronto, hay quienes me dicen, bueno, la dignidad en qué sentido, si nosotros entendemos que cada persona tiene un proyecto de vida, tiene un proyecto independiente a los demás, pues entonces tendríamos que estar hablando que esa dignidad protege o está diseñada en el sentido que nos permita a todos acceder, pertenecer y ser como personas que nos involucramos dentro de esta actividad, porque el propósito fundamental es crear sociedades menos desiguales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es complicado abordar este tema como yo les decía, principalmente me gusta analizarlo no desde la teoría del derecho simplemente interpretando la constitución o las normas, sino que lo hago desde una perspectiva de carácter filosófica. Y a quien me gusta citar o referenciar como lo pueden ver aquí a mi lado, es justamente cuando hablo de un economista y filósofo Amartya Sen que de alguna manera vino a introducir estos nuevos conceptos del desarrollo en donde el desarrollo no solamente se ve como crecimiento económico o como percepción de la utilidad, sino, y se los leo aquí, otorgar importancia a la capacidad de la población para valorar, elegir y actuar libremente, combinando la acción del Estado, la función del mercado y el papel de las organizaciones comunitarias dentro del desarrollo para proporcionar a todas las personas oportunidades necesarias para vivir dignamente y ejercer una plena libertad. Si ustedes se dan cuenta esta interpretación y bueno, esta definición que hace Amartya Sen y de hecho se los recomiendo una obra que justamente lo posicionó en este ámbito, tiene que ver con desarrollo y libertad. esta obra es justamente una interpretación incluso a partir de los principios señala Amartya Sen malinterpretados de Adam Smith. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta idea de desarrollo pues está vinculando la libertad y esta libertad que tiene que ver con vivir dignamente involucrando no solamente al sector privado o no solamente la actividad privada sino la actividad pública, social y privada. Entonces, de ahí que la regulación económica va centrada y se vincula perfectamente con el desarrollo y en este caso hablando del derecho humano al desarrollo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta a partir de la reforma del año 2011, cuando se introduce en el artículo primero esta obligación del respeto de derechos humanos, de garantizar los derechos humanos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, establece una serie de principios. Uno de esos principios tiene que ver justamente con la progresividad, un principio que de manera constante a partir de una mala práctica de políticas públicas nos lleva a señalar que hay una especie de regresión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada cambio de administración, si bien una administración puede centrarse en programas educativos, no sé, por citarles un ejemplo, la educación bilingüe que ya se introducía hace poco, por ejemplo, en nuestro estado o bien esta educación en un sistema de escuelas de tiempo completo, pues ya otorgaba una serie de derechos sobre todo a los menores, a los niños y, bueno, por una cuestión de carácter económico viene un cambio de administración y se decide interrumpir este tipo de políticas públicas para volver a lo mejor a un sistema anterior. Entonces, esto hasta cierto punto, si lo interpretamos vinculando el artículo primero con el artículo 26 de la Constitución, efectivamente estaríamos hablando que el estar interrumpiendo de manera constante a capricho o por una situación de carácter partidista, estar interrumpiendo de alguna manera políticas públicas que ya tutelan derechos humanos para poder introducir nuevas o distintas sin darle una continuidad a lo que ya se estaba haciendo en administraciones anteriores, pues evidentemente nos lleva a una vulneración y a una regresión de los derechos humanos que ya se están tutelando. Entonces, cuando hablamos justamente de utilizar estos instrumentos previstos a partir de los principios de la Constitución, principalmente el 26, pues definitivamente tenemos que hacer una interpretación integral y debemos considerar todos aquellos derechos humanos que se llevan a cabo y que básicamente son todos a partir de políticas públicas, ¿no? y esto involucra incluso hasta poder judicial, ¿por qué? Porque si necesitamos nuevos tribunales o si necesitamos nuevos juzgados, pues necesitamos recursos, pero evidentemente debe haber en el plan de desarrollo algún eje que establezca justamente por ejemplo aumentar la, digamos, los instrumentos o aumentar mejor dicho los organismos encargados de impartir justicia en el Estado para poder hacer una administración a lo mejor desahogada y esto implica justamente señalarlo o diseñarlo dentro de la planeación para poder entonces preverlo dentro del presupuesto y entonces ahora sí ya podremos decir que hay esta alineación entre planeación y presupuesto y poder hablar de generar nuevos juzgados o nuevos tribunales. Entonces, de esta forma es como tendríamos que estarlo analizando y todo esto con un propósito y que es un tema que yo he estado desarrollando ya a partir de un par de años atrás que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Garantizar derechos humanos no solamente lo tenemos que ver o debe partir principalmente de las categorías o de la clasificación tradicional que se hace dentro de la academia por, digamos, generaciones de derechos humanos o a partir de cómo lo implementa cada sistema sino entenderlo que todas las personas dentro de nuestro ámbito pues tendríamos que tener todos aquellos elementos que nos permitan ser, acceder y pertenecer, ¿no? En el sentido de que el tema del ser es que nos permitan con esta libertad que yo les decía hace un momento realizarnos y con la libertad que por supuesto nos permite la constitución eliminando las restricciones evidentemente nos permita realizar la actividad de acuerdo a nuestro proyecto de vida. El acceder pues es el más importante sobre todo porque cuando estamos hablando del acceso pues estamos hablando del acceso a bienes y servicios y si bien el Estado no nos puede otorgar todo no nos puede entregar todo a través de apoyos o programas bueno, por lo menos tratar de evitar que los obstáculos no se generen por parte del sector público y por supuesto este sentido de pertenencia que nos otorga a partir de que tenemos que reconocer que somos una sociedad pluricultural somos una sociedad México parte de diferentes realidades en donde evidentemente del norte al sur del país pues hay realidades muy distintas y entonces todos y cada uno de los que integramos este país pues tenemos derecho a disfrutar de cada uno de los derechos de los cuales podemos ser titulares a partir de esta tutela de derechos humanos y bueno todo esto siempre como les decía hace un rato en términos de progresividad bueno si bien yo aquí les pongo esta relación que se hace respecto del fundamento constitucional con la regulación económica bueno pues esto nos permite ver que efectivamente la constitución en el artículo 25 pues establece estas garantías estatales que tienen que ver con que los derechos a partir de la rectoría del desarrollo pues se deben otorgar y se deben tutelar garantizándolos en forma integral en forma sustentable en forma competitiva fomentando el crecimiento económico y sobre todo a través de una justa distribución del ingreso y la riqueza entonces todo ello lo podemos vincular justamente con tutela de derechos humanos y si hablamos en un sentido integral esto significa que todas y cada una de las personas debemos poder acceder en condiciones de igualdad a oportunidades de trabajo o de insertarnos dentro de la actividad económica acceso a la educación y no solamente estamos hablando de tener un lugar en las aulas tener un lugar dentro de una escuela sino que efectivamente el conocimiento se esté recibiendo dentro de estas instituciones por supuesto un derecho a la salud que si bien este es uno de los derechos que está avanzando un poquito más en el sentido de que no importa que estés en un padrón o no importa que estés o no afiliado a una institución de seguridad social o no tengas derecho a acceder a la salud igualmente no es lo mismo hablar de acceder a un sistema de salud que acceder a la salud no es lo mismo que te internen en un hospital pero no te alivies que a que simplemente se te reconozca como tal pero no se ejerza como tal por supuesto el derecho a la alimentación el derecho a la vivienda podemos vincularlo con la cultura el progreso científico y podríamos estar denunciando yo nada más en este cuadro marco algunos ejemplos de lo que implicaría tutelar nuestros derechos de manera integral es decir acceder a todos aquellos derechos que me permitan satisfacer todas mis necesidades y que vayan vinculados con ese proyecto que yo tengo de manera independiente la parte sustentable que también está prevista en el artículo 25 que justamente nos involucra con el medio ambiente el respetar a la naturaleza el poder hacer uso de todos estos bienes que el propio medio ambiente nos otorga pero permitiendo que estos pues se sigan desarrollando por supuesto en la parte competitiva en la parte competitiva pues estamos hablando sobre todo de que nos den elementos a las personas para poder trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias pero también podernos sumar a este progreso entonces no es solamente tener un trabajo sino la posibilidad de seguir creciendo y cumpliendo con mi proyecto de vida a partir de las condiciones que el sistema educativo que el sistema laboral y que otros se me que me otorguen a partir justamente de una serie de políticas públicas que el Estado puede ir implementando y por supuesto el tema del fomento al crecimiento económico en donde bueno todos podamos participar de la actividad económica y que desafortunadamente en países como el nuestro todavía hay muchas personas que no tienen acceso a justamente este tipo de satisfacción de necesidades se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y por supuesto ni hablar del tema de tener una propiedad una vivienda etcétera etcétera entonces si ustedes se dan cuenta la regulación económica está totalmente vinculada con los derechos humanos y estos derechos humanos en un sentido integral o en un sentido general nos permite ver que forman parte de este desarrollo entonces por eso no estamos nada alejados cuando hablamos que la regulación económica efectivamente tiene una implicación dentro de la tutela de derechos humanos no solamente hablar de derechos humanos vulnerados en donde entra un organismo los investiga los de alguna forma los reconoce y al final solicita que se repare el daño de la vulneración sino que estamos hablando desde la parte que podríamos señalarlo desde la teoría de la argumentación de los derechos humanos esta parte de la tutela primaria es decir desde la promoción la difusión el que cada persona sepa cuáles son sus derechos cómo funcionan estos derechos ante quién puede exigir estos derechos y por supuesto bueno la parte secundaria que ya tiene que ver con que creamos instituciones ante las cuales podemos acudir cuando hay una vulneración de derechos humanos para que se investigue se repare y a su vez se sancione entonces todo esto se hace justamente a través de la regulación económica principalmente si está debidamente planeada para poder ser ejecutada a través de políticas públicas y estrategias y bueno pues finalmente volvemos a este elemento desafortunadamente digo a lo mejor van a decir que me oigo de pronto fatalista desafortunadamente la interpretación que se sigue dando a la regulación económica sigue siendo de un tema meramente técnico centrado únicamente en el desarrollo económico y no en este desarrollo sostenible que hemos estado mencionando y entonces por eso es que se sigue centrando en un elemento meramente dogmático en donde pues se siguen al pie de la letra textos constitucionales incluso tratados internacionales pero se deja fuera todo lo que tiene que ver con elementos de realidad con elementos que tienen que ver con valores con la actividad ética y y que nos permite hacer de alguna forma fuerte la parte que yo acabo de explicarles o de exponerles y bueno les puedo platicar porque principalmente ahora que estamos viviendo esta emergencia sanitaria ya para cerrar mi comunicación ya que el tiempo se me está agotando puedo platicarles que bueno en este tiempo he estado participando con un grupo de investigación principalmente liderado por el área médica por un investigador en el área científica sobre todo en biología molecular y en general genética pero que bueno no solamente se está analizando el efecto de la pandemia sino que también se está analizando todos estos efectos económicos y nos centramos en un sector que está totalmente desamparado que está totalmente fuera del derecho que no tiene acceso como lo decíamos hace rato no tiene acceso a una serie de bienes y servicios por su calidad por su calidad o por su condición irregular y me refiero a los trabajadores de la calle o los trabajadores ambulantes que si bien los trabajadores ambulantes están reconocidos principalmente por la OIT en el sentido de que se considera como una actividad económica de tipo irregular o de economía informal pues evidentemente quedan fuera o quedan ajenos a la satisfacción de muchas digamos satisfacción de muchos intereses que tienen que ver desde la alimentación hasta poder realizar sus funciones al día a día entonces desde el ámbito médico pues lo podemos observar que se convierten en una especie como de poco de transmisión de la enfermedad porque al final del día ellos no pueden cumplir con una estrategia que se diseñó para estar en casa y se hizo una se levantó una encuesta o se levantaron varias encuestas en donde evidentemente lo que se quiere buscar a partir de datos es establecer si estas personas cuánto tiempo pueden estar sin salir de casa para poder sobrevivir o si en realidad no le temen al virus o le temen más justamente a morir pero de hambre o porque no pueden cubrir sus necesidades en este momento bueno no pongo los datos porque es una investigación que se va a llevar a cabo y que se está ya en proceso de publicación entonces tenemos que considerar que bajo esta digamos este estudio que se hizo pues lo que se busca a partir de la regulación económica y las políticas que no se están implementando pues evidentemente no es cubrir lo que nosotros hablamos de intereses colectivos o individuales en este caso sobre todo de un grupo vulnerable porque están fuera de la norma no están dentro de un patrón no están dentro de este tipo de diseños en donde te obligan a estar si bien dentro de algún sistema en donde ya te están regulando y te están controlando y por supuesto esto los deja fuera del acceso para cubrir necesidades fundamentales no tienen apoyos básicos no tienen apoyos sociales no tienen acceso a recursos para efecto de satisfacer sus necesidades y obviamente el elemento dignidad pues en este sentido queda fuera son personas desiguales o con mayor igualdad entonces si ustedes se dan cuenta cuando hablan entonces cuando hablamos de la regulación económica pues no solamente estamos hablando del desarrollo económico sino que también estamos hablando de estos derechos humanos que si bien se tienen que implementar a través de políticas públicas que México ahorita está inserto dentro de una digamos organización que tiene que ver con reconocer los objetivos de desarrollo sostenible y que de alguna manera implica todos los ámbitos de la vida y que tiene que ver justamente con estos tres elementos básicos personas recursos materiales y medio ambiente entonces estamos lejos todavía de hablar que efectivamente la regulación económica se esté llevando de manera integral pero bueno poco a poco algunos digamos sectores comienzan a involucrarse en estas actividades ya hay autoridades dentro del estado que empiezan a entender esta nueva forma de interpretar el derecho sobre todo vinculando el apartado 25 o 26 con el artículo primero y que bueno poco a poco se va a entender justamente que pues regulación económica no solamente es actividad económica sino que tiene que ver con esta inferencia tutelar los derechos para que todas y cada una de las personas podamos cumplir nuestro proyecto de vida podamos acceder pertenecer y ser en una sociedad que se busca cada vez más igualitaria y bueno pues sin más respetando los lineamientos que se emitieron por parte de la facultad no me queda más que darles las gracias por esta oportunidad y bueno pues yo quedo ahora sí que a su disposición para que me hagan las preguntas que consideran a través de este chat recuerden que hay que estar suscritos a la página de YouTube de la facultad de Derecho a través de una cuenta de Google para efecto de poder participar y pues sin más agradecerles a todos por supuesto no quiero dejar fuera antes de terminar con esta charla no quiero dejar fuera al licenciado Julio Llerenas que estuvo haciendo las pruebas junto conmigo al ingeniero Juan Juanito muchísimas gracias por tu paciencia en la mañana y por supuesto a mi querida Ale que también está haciendo la posible esta transmisión a través del Facebook y por supuesto a nuestro director y a la maestra Liz Sánchez que también está encargada de vinculación bueno espero a que me reporten veo aquí en el algo como están me están haciendo un gusto verla como siempre un tema interesante muchísimas gracias bueno pues no sé no veo aquí las preguntas no sé si ya me las están pasando a través del Whatsapp si no si no hay preguntas quiero pensar que todo quedó muy claro que todo está bien explicado o que los estoy dejando con lo más importante que los estoy provocando para que se genere esta reflexión que es tan necesaria y bueno pues si no hay más pues que les parece si mandan un correo al correo oficial de la facultad de derecho que es derecho arroba ucol.mx en este correo ustedes pueden generar las preguntas de manera directa y por supuesto yo con todo gusto daré respuesta a las mismas bueno aquí ya me están pasando dos preguntas me dice Ingrid Alesia doctora una pregunta ante esta pandemia podemos prever que hay situaciones que llegan de imprevisto bueno Alesia te contesto efectivamente digamos que en términos de planeación económica siempre está señalada esta situación que no se puede prever del todo y que incluso en términos económicos dentro de los presupuestos de egreso siempre hay una partida específica para hacer frente a cualquier contingencia ya sea de carácter no sé desastres naturales o cualquier otro que se pueda venir justamente de esta manera pero muchas veces se excede en este caso lo estamos viviendo con la pandemia definitivamente las necesidades que están surgiendo el día a día sobre todo en el sector salud estamos viendo que ha habido necesidad de contratar a más personal de incluso generar nuevos hospitales a partir de digamos áreas que no estaban diseñadas para ser hospitales y que implican la compra de equipo la compra de material contratar personal incluso generar estos vínculos que se están haciendo con el sector privado pues todo tiene un costo entonces efectivamente se tienen que empezar a rediseñar todos estos instrumentos que si bien están definidos dentro de las diferentes disposiciones en materia presupuestal y en materia del ejercicio del erario público pues se tienen que empezar a digamos a modificar o a rediseñar para poder implementarlas por ejemplo de manera transparente y atendiendo todas las reglas que tienen que ver con el control del gasto para evitar todas estas malas interpretaciones y que por supuesto la constitución prevé con esta conducta corrupta o anticorrupta que debemos evitar me dice aquí las empresas y los gobiernos con qué tipo de medidas económicas se pueden proteger para evitar quiebras teniendo en cuenta derechos humanos bueno de hecho si ustedes se dieron cuenta a partir del día de ayer los diferentes sectores sobre todo los que están organizados en materia de empresas han empezado a trabajar una serie de estrategias que les permita hacer frente porque si bien el gobierno todavía no está respondiendo todavía no ha empezado a emitir programas para efecto de acceder a una serie de recursos efectivamente se tendrán que diseñar posteriormente esperemos entonces de qué forma se pueden proteger para evitar estas quiebras pues evidentemente la respuesta implicaría un análisis más profundo que te voy a contestar por correo para poderte definir justamente cuáles son las disposiciones que entran pero evidentemente ahorita se está hablando que el 80% sobre todo las micro pequeñas empresas pues están viviendo condiciones en las que posiblemente no superen la barrera de este distanciamiento social con mucho gusto me pregunta Ceci que si les puedo compartir parte del trabajo que se está realizando en este proyecto de investigación con los trabajadores ambulantes en cuanto el artículo este ya publicado que va a ser muy próximamente yo se lo comparto le pido a Ceci que por favor me mande su correo electrónico para hacerlo ahorita por cuestiones sobre todo académicas no puedo difundir mucho de la información pero que por supuesto lo haré a partir de que se pueda divulgar una vez que esté publicada y bueno pues no hay más preguntas entonces nuevamente les recuerdo derecho arroba ucol.mx ahí pueden ustedes hacerme las preguntas que consideren y pues nuevamente agradecerles este tiempo que me están dedicando y ojalá como les dije hace un momento esté provocando una reflexión respecto de este tema que me apasiona tanto pues sin más muchísimas gracias por habernos sintonizado y bueno espero tener la oportunidad de verlos nuevamente y en vivo muchísimas gracias gracias